Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un problemita que agobia a muchos niños y pues a adultos también, más sin embargo pues con los niños es mucho más difícil de tratar y es el estreñimiento infantil. Los síntomas que pueden desarrollar son muchos, pero para decir que un niño tiene estreñimiento, entonces tiene que evacuar menos de dos veces por semana, esas duras, secas y grumositas como globitos, esas que son difíciles y dolorosas de expulsar y pues decir que siente, que el niño diga, bueno hice un poquito de caquita, que nosotros como adultos veamos que es poquito el contenido y que él diga que todavía tiene ganas, que no ha logrado evacuar todo el contenido que tiene. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que un niño tiene ganas de ir al baño? Pues que cambie de posición, que se para de puntillas, que se balancea sobre los talones, que vamos a ver que también a veces apretan un poquito las nalguitas y se empiezan a mover de manera inusual como que se estuvieran bailando, ellos se ponen inquietos. Muchas veces como les duele, como sangran, como es un proceso muy frustrante para ellos, hacen todo este tipo de cosas para evitar ir al baño, como para quitarse las ganas. Entonces eso hace que el problema se haga mucho más grande, ya que pues obviamente tenemos ganas de ir, es doloroso, pero no quiero ir. Entonces hace que si la sensación es, se da cada cierto tiempo o es difícil de que se dé, cuando se dé lo vamos a evitar. Que genera también hinchazón, distensión abdominal, ese es en la ropa interior a veces que queda como que si estuviera un poquito de diarrea, una manchita y pues si el niño retrasa las evacuaciones, como ya dije, pues puede generar un impacto o una retención fecal, lo cual es mucho más grave a largo plazo, ¿ok? La mayoría de las veces el estreñimiento de los niños puede tratarse en casa haciendo algunas recomendaciones. Se puede cambiar lo que el niño come y bebe, cambiar lo que come y bebe, ¿para qué? Para que sean más suaves las heces y más fáciles de evacuar, comer alimentos con alto contenido de fibra y sobre todo beber muchos más líquidos o agua. En el caso, pues obviamente aumentar el consumo de líquidos para que las heces también se ensuavicen un poquito más, mantener horarios regulares de alimentación, preferir brindar al niño alimentos preparados en el hogar, que no sean pues todo comprado o todo procesado o todo en paquetes, pero obviamente presentárselas al niño de una manera que sea muy atractiva, incluir alimentos con alto contenido de fibra como ¿cuáles? Leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, cubaces, algunas frutas, mandarina, mango, naranja, piña, guayaba, mango, banano, manzana, vegetales, brócoli, zanahoria, coliflores, espinacas y algunas verduras, camote, tiquisque y yuca, que tienen un mayor contenido de fibra. Recordemos que es importante además de la fibra el consumo de líquido, ¿ok? Dentro de las otras recomendaciones que les voy a brindar es el consumo de líquidos va a ser indispensable, ¿de acuerdo? Entonces ojalá que estos sean en jugos naturales, en agua, en leche, en bebidas que sean hechas en casa, más que procesadas o compradas. Promover la actividad física y el juego con movimiento, ya que eso aumenta el prehistatismo intestinal. En niños que no reciben lactancia materna, en caso de que sean muy muy pequeñitos, pues brindar diariamente alimentos como la leche, el yogur y el queso, pero no más de dos vasos al día, ¿ok? Fomentar hábitos y horarios definidos para defecar. Si sabemos que el niño en las mañanas tiene mayor facilidad, pues fomentar que él vaya a esas horas. Realizar movimientos circulares en el abdomen del niño, en caso pues de que de verdad le sea más difícil y no olvidemos que es caso necesario buscar un profesional médico y un profesional en nutrición para que nos dé más guías y más asesoría en este problema. Porque pues sí, es un problema muy serio y muy doloroso para nuestros niños. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.